En la actual fase de nuestra existencia nos hayamos sumergido en lo que podría describirse como un entorno simulado de alta tecnología. Este descubrimiento nos revela que la vida que experimentamos es comparable a un videojuego complejo y avanzado. A lo largo de este vídeo te acompañaré en un viaje transformador que busca ir más allá de los límites de esta simulación como yo le llamo a la vida que está viviendo y puede ser controlada. Este viaje tiene como objetivo activar las capacidades inherentes que alberga para que puedas realizar tus sueños y metas más anheladas. Es crucial entender que si seguimos considerando nuestra realidad como una verdad absoluta sin darnos cuenta reforzamos estas percepciones incluso en los momentos en que nos sentimos derrotados. Al hacer esto limitamos sin darnos cuenta que nuestro acceso al enorme poder latente dentro de nosotros es de hecho una simulación holográfica. Tu percepción comenzará a cambiar. Este cambio mitigará tu tendencia a reaccionar instintivamente permitiéndote un entendimiento mucho más profundo de quién eres realmente. Te invito a considerar aunque sea por un instante que el universo que percibes no es más que una simulación. Este mundo simulado es en realidad una proyección de tu paisaje interno, una extensión de tu imaginación, tus conversaciones internas y tus creencias más arraigadas. Con este nuevo entendimiento surge ahora la pregunta de por qué reaccionar de forma negativa frente a las circunstancias de este mundo simulado o por qué dejar que los contratiempos o desafíos de la simulación turben tu serenidad. Hoy te invito a observar con atención y consciencia plena porque así podrás percibir anomalías sutiles o errores en la simulación similares a los que se encuentran en una matriz digital. Estos errores se parecen a cuando te imaginas subiendo una escalera justo antes de dormirte. Si haces esta visualización regularmente, es posible que comiences a ver escaleras repetidamente en tu vida diaria, reflejando tu visualización interna en el mundo simulado externo. Este fenómeno nos enseña que nuestro estado interno, especialmente cuando es indiferente a los resultados, tiene la capacidad de manifestarse externamente de forma única y natural. Lo que consideramos verdadero internamente influye directamente en nuestra experiencia exterior. Sabiendo esto, ¿por qué alguien mantendría creencias que limitan su capacidad de manifestación? Al aceptar que vivimos en una simulación, te liberas de las cadenas de la secuencia lógica y el esfuerzo. Esta aceptación te lleva a la comprensión de que manifestar tus deseos no requiere un proceso arduo, sino una alineación armoniosa con tus creencias y verdades internas. Esta perspectiva potencia tu capacidad para manifestar de manera efectiva y rápida, ya que tu mundo externo se convierte en un reflejo directo de tu estado interno y tus convicciones. Este conocimiento trasciende la mera teorización, es una clave para desbloquear una comprensión mucho más profunda de nuestra propia existencia y del potencial ilimitado que todos poseemos. A medida que profundizamos más en la naturaleza de esta simulación, aprenderemos a moldear nuestra realidad con intención y claridad. En nuestro camino hacia el autoconocimiento, comenzamos a percibir que lo que antes creíamos dependía de ciertos eventos, ahora se ve más como el acceso a un almacén interno de sabiduría, al que podemos llamar metafóricamente una matriz. Al reconocer que habitamos dentro de una simulación, podemos liberarnos de las limitaciones impuestas por la realidad percibida. Amigo, hoy te animo a abrazar la idea de que el mundo a tu alrededor no es tan sólido como parece, sino una realidad fabricada. Esta comprensión, especialmente antes de dormir, es esencial para transformar tus creencias acerca del mundo. Antes de iniciar cualquier técnica de visualización o afirmación, te sugiero dedicar un momento para meditar sobre la naturaleza simulada de tu existencia, pues esta práctica puede transformar lo que consideras real en tu mundo y, por ende, lo que puedes manifestar en él. A menudo, la incapacidad para manifestar nuestros deseos proviene de bloqueos internos originados en la creencia de que estamos en una realidad tangible e inmutable. Esta creencia forma una barrera mental que nos hace cuestionar la viabilidad de nuestros deseos basándonos en experiencias pasadas o limitaciones percibidas. Sin embargo, al meditar o visualizar sobre la naturaleza simulada de nuestra existencia antes de dormir, puedes comenzar a liberar tu verdadero potencial, comprendiendo que una simulación en el ámbito de lo posible no tiene límites. Recuerda, no estás navegando este viaje solo. Nos acompañamos mutuamente en esta exploración de crecimiento y transformación personal. Tu experiencia y tu voz son esenciales en nuestra comunidad. Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. Cuéntanos cómo este concepto de la realidad simulada ha influido en tu vida y percepciones. Cada comentario añade profundidad y valor a nuestro diálogo colectivo. Agradecemos sinceramente que seas parte de esta maravillosa comunidad. Tu participación contribuye significativamente a nuestra misión de crecimiento conjunto. No olvides suscribirte, comentar, dar like y compartir este mensaje con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Invítanos a unirse a nosotros en este viaje de autoconocimiento y transformación emocional. Ajustando simplemente algunas configuraciones en sus mentes. Juntos estamos forjando un movimiento poderoso hacia un cambio positivo y significativo. Nos veremos en nuestros próximos encuentros donde seguiremos desentreñando los misterios de la mente y cómo podemos utilizar nuestro entendimiento para mejorar nuestra vida. Hasta entonces continúa expresándote, creciendo y transformando tu entorno, palabra por palabra. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.